Bueno amigos, nosotros les contamos que Telemundo abre las puertas a su nuevo reality, la casa de los famosos que va a estar espectacular, donde la audiencia podrá conectar con sus estrellas favoritas en vivo de lunes a viernes. Y aquí tenemos al segundo integrante confirmado, él es el guapísimo Cristian de la Campa. Buenos días, cariño, ¿cómo estás? Buenos días, Ada. Bien, ¿y tú, tú, tú? Muy bien. Bien contento de estar por ustedes. Felices de que te vamos a ver. Cristian, ¿ya tú estás listo para unirte a este reality? Híjole, pues un poquito ansioso, pero la verdad es que ya estoy listo para echarle las ganas por allá. Me siento feliz y pasando aquí un ratito con mi perro hija, que la voy a extrañar mucho. Qué hermosura. Cuéntame, ¿qué dejarás entonces en el cuidado de alguien mientras tú estés en la casa de los famosos? ¿Será tu perrita? Sí, se queda con mi expareja. De hecho, de repente paso tiempo con ella, pero sí, se queda a buenas manos. Cristian, yo sé que en esta casa de los famosos va a haber cámaras en todas partes. Dicen que hasta en el baño. Yo no sé si tú eres de los penosos que a lo mejor te gusta tener ese momento que sea íntimo, o si te gusta mostrar o no te da pena. Pues mira, yo pensaba que era muy introvertido, pero sí han pasado ciertas cosas en mi vida en las cuales me ha demostrado lo contrario y creo que me he vuelto más extrovertido. Entonces, no tengo problema con las cámaras, ni en el baño, ni en la regadera. Ahorita le estoy pegando duro al gimnasio para poder estar más presentable, para que lo que vean, la cuadra les guste. Y bueno, esperemos. Te interrumpo y te digo que siempre has estado presentable. Ahora estás como un poco más delgado, pero se te ve increíblemente bien. Y me imagino que disfrutarás mucho la casa de los famosos. Una de las confirmadas es Gaby Spanik. ¿La conoces? ¿Has tenido alguna vez algún contacto con ella? ¿Te parece guapa? Bueno, gracias por el cumplido. Y no, no conozco a Gaby Spanik. Sí, una mujer muy guapa. Sé de su trayectoria es exactriz, muy respetable, pero no sé mucho de ella, ni la conozco. Y eso es parte del encanto de la casa, ¿no? Llegar a encontrarte con gente de diferentes personalidades sin necesariamente conocerlas previas. Ya, de las cosas que te van a permitir llevar en tu maleta a la casa de los famosos, ¿qué piensas llevarte tú? ¿O qué te gustaría llevarte? Híjole, no me dejan llevarme nada. No me dejan llevarme ni música, ni libros, ni a mi perrito. Entonces, yo creo que va a estar difícil, ¿eh? Sí creo que es un reto psicológico bien fuerte. Y bueno, ojalá, me parece que no me dejan llevar ni siquiera una libreta con un lápiz para yo poder escribir. Pero bueno, si me concedieran ese deseo, yo creo que me llevaría a eso para poder entretenerme ahí un ratillo. Me encanta. ¿Algo que nosotros vamos a conocer de Cristian de la Campa, que de momento quizás nosotros o la gente no conoce? Pues mira, últimamente he pasado varios cambios psicológicos a través de experiencias con diferentes medicinas. Entonces, hay una parte de mí que ni yo. Entonces, esta parte extrovertida creo que es nueva. Entonces, creo que va a ser bastante interesante ver cómo va a ser la interacción con otros miembros. Sin duda alguna, queremos conocer un poco más de ti y saber qué cambios ha habido. Imaginamos que eso lo veremos cuando esté al aire la Casa de los Famosos. Cristian, nosotros te deseamos mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.